Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy una más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ¿O voy tercero? ¿O voy tercero? No entiendo ¿O voy tercero? Esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre lo mismo Porque siempre lo mismo Se me olvida decir ¿O voy tercero? O voy tercero? Gracias.